Tú sabes que en el Perú hay la mayor cantidad de papas y cada una tiene su nombre Mira, esta tiene la cáscara un poco morada por dentro es blanca pero es una papa tipo guay, lo le llaman después acá está la otra esta también es una papa amarilla la llaman la peruanita porque no es completamente amarilla pero mira de la comida ¿ves? es amarilla y estas son chiquitas de cocktail ¡Qué ricas! esta es la típica papa blanca le llaman perricholli y esta es la verdadera papa amarilla esta es la original mira, vas a ver ¿ves? esta es un puré ¡ah! en ningún lugar del mundo vas a encontrar unas papas tan ricas y la papa blanca siempre me decía mi mamá ¿ves? estas cascaritas de acá estas son las mejores para que salgan así arenositas este es el camote morado mira ¿ves? y esta es una papa que le llaman papa negra yo he visto en internet fiestas de lujo que la mandan a traer de Perú para unas fiestas elegantísimas ¿ves? la famosa papa negra mira la piel pero por dentro es blanca pero es una delicia esta se llama tumbay este se llama canchán también es riquísima pero no es forzado una delicia este es el camote amarillo mira, ¿no? en realidad es color naranja es una delicia y esto yo lo he visto pues en Alemania no sé por qué llega seca papas no llevan porque se malogran además en Alemania hay papas pero no esta variedad como la que hay acá así que ya conociste acá hay más papitas cóctel mira así que ya te presenté la variedad de papas increíbles que hay acá en el Perú país único en esta variedad increíble bueno espero que lo compartas espero que lo puedas comentar si conoces otro lugar que tenga tal variedad de papas no lo creo como siempre me despido de ti como fíjense txs 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 Gracias.